Yo tengo la duda ¿Sabe quién seré? Difícil seguir un plan Avanzo y toco una piedra Que despierta mi pensar Millones de pasos he vuelto a dar Tratando de no caer Hay muchos que me vieron correr A gran velocidad Solo quiero ser Un azul marino tren A descalzo pie Sin parar en el andén Quiero caminar No pretendo iluminar Y una vez al mes A la luna contemplar Tenumbra elegante de la estación De pronto me hizo saber Que una canción natural menor Ya no es más un plan B Recuerdo el día que ayer pasó Carente de nube y agua El ojo del cielo es de cálido brillar Y de ninguna condena Y de ninguna condena Un azul marino tren Que a descalzo pie Sin parar en el andén Quiero caminar Quiero caminar No pretendo iluminar Y una vez al mes A la luna contemplar A la luna contemplar No pretendo iluminar No pretendo iluminar